¡Hola amigos! ¿Cómo están? Me da mucho gusto tenerlos nuevamente en una receta más de Maru Cocina. El día de hoy vamos a preparar unas puntas de filete de res al chipotle que quedan muy ricas. Lo que me gusta de esta salsita es que ustedes la van a poder preparar con pechuga de pollo, ya sea cocida o la ponen a la plancha o también la van a poder preparar con bisteces de cerdo. Yo estoy preparando en esta ocasión filete, pero si ustedes no quieren gastar en filete pueden comprar bisteces de res y también los van a picar y les van a quedar deliciosos. Vámonos con los ingredientes. Bueno, pues vamos a poner una cacerola con agua fría, entonces voy a poner a cocer los jitomates. En cuanto estén cocidos se les va a desprender la cáscara, entonces ya van a estar listos para que empecemos con la segunda parte de la receta. Bueno, como pueden observar ya están listos los jitomates, ya están cociditos. ¿Cómo se van a dar cuenta? Porque la cáscara está desprendidita, se les empieza a soltar, entonces ya están, están suavecitos, entonces ya vamos a molerlos con ajito, cebolla y el chile chipotle. No necesitan ponerle absolutamente nada de agua porque recuerden que cuando se cuecen los jitomates de esta manera absorben, entonces con el puro líquido va a ser más que suficiente. Ya tenemos listos los jitomates en la licuadora, entonces les voy a agregar el diente de ajo, el cuarto de cebolla y chile chipotle de lata. Entonces esto va a ser al gusto, ustedes le van a poner lo que ustedes gusten de acuerdo al picor que ustedes quieran. Ya quedó molido nuestro jitomate con el chipotle ajo y cebolla, entonces ahora lo voy a colar. Recuerden cuando cuelen a ayudarse con este cucharón para que con la pancita le opriman todo muy bien y salga todo perfectamente por la coladera. Ya quedó listo, entonces ahora vamos a empezar a cortar nuestra carne. Bueno pues aquí ya tenemos un sartén bien caliente, entonces le vamos a poner un poco de aceite nada más. Si ustedes ponen la carne en un sartén frío, automáticamente la carne se les va a desjugar. Es muy importante que esté caliente para que selle. Bueno ya está cocidita nuestra carne, entonces le vamos a poner ahora un poco de sal. ¿Por qué no le puse sal antes? Me van a preguntar. Porque si le ponen sal antes se empieza a desjugar automáticamente, se tiene que poner ya cuando la sal está cocidita. Y miren, no tiene jugo, entonces ahora la vamos a bañar con el caldillo que molimos. Bueno entonces ahora ya le vaciamos la salsita de jitomate con chipotle y el ajo y cebolla. Entonces ahora voy a ponerle un poco de consomé de pollo en polvo y lo vamos a dejar por 15 minutos que se sazone perfectamente bien. Bueno ya pasaron los 15 minutos, alumbre suave para que sazonara muy bien, entonces ya estamos listos para emplatar. Me van a preguntar del cilantro, el cilantro va encima y va crudo, no se cuece en la salsa, por eso es que no se lo he puesto. Bueno ya quedaron aquí listas las puntas de filete al chipotle, únicamente como les había comentado hace rato, le vamos a coronar aquí con cilantro. Le da muy buen sabor el cilantro en crudo y un aroma delicioso. Recuerden que si ustedes les quieren agregar papitas cocidas, algunos nopalitos, no sé, trocitos de calabacita cocida lo pueden hacer y les va a quedar delicioso. Este plato lo pueden acompañar con un arroz rojo, un arroz blanco, amarillo, lo pueden acompañar también con frijoles de fritos, frijoles de la olla, tortillitas calientitas y van a comer delicioso. Las personas que se encuentren a dieta lo pueden cocinar, le suprimen el consomé de pollo en polvo y se lo pueden comer perfectamente porque está súper sano. Síganos en nuestras redes sociales, no dejen de suscribirse a nuestro canal y por favor denle like si es que les gustó el platillo. Esto fue Maru Cocina, donde las recetas sí te salen. Un beso a todos.